Sí, estamos en la reprogramación de la fecha porque la tuvimos que suspender y este sábado tenemos todo programado para comenzar el carnaval del 2018 en Devoto. Estamos programando una fiesta que creemos que va a ser muy buena por todo el contenido de la fiesta. Nosotros se va a realizar en esta oportunidad en la calle Alén, entre Moreno y Urquiza, para tener más dimensión la calle, tiene más dimensión y así las comparsas pueden brindar un mejor espectáculo. Nosotros tenemos todo estimado para comenzar a las 9.30, 21.30 horas, los esperamos a todos por allí para que se acerquen. Va a haber dos comparsas, una de Marina, que va a ser la entrada, y la comparsa de Porteña, que vendría a ser el plato fuerte de la noche. Además, se está invitando a toda la gente a que se disfrace, que nos acompañe en este carnaval. Va a haber premio para los disfrazados, va a haber un autoloco, más, digamos así, alguna sorpresa local que estamos organizando, que se está organizando y que esa noche se va a presentar. Convocamos a todo el pueblo, a toda la comunidad y a las comunidades vecinas que nos acompañen. Estamos poniendo un gran esfuerzo para este evento, para que este año tengamos carnaval en devoto, con entradas muy módicas, 100 pesos generales y 70 pesos para los jubilados, no cobramos silla. Y después va a estar el cierre con la Jazz Aria, que es nuestra orquesta local. Eso está organizado para que la gente pase una noche alegre. Estimamos que el tiempo nos va a acompañar en esta oportunidad, así que los esperamos a todos por la calle Alén a partir de las 21.30 horas. Este sábado el carnaval de devoto. Vamos a ver un montón de cosas lindas, para disfrutar, para bailar. Está así loco con pase, música y frase. Pegamos acá como es que es sábado, con carnavales. Este sábado organizamos los carnavales, vengan todos.